Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal de preferencia Arce Records, soy Gabriel Verón de Identity Producciones y hoy les traigo la videografía de Chuy Díaz y su estilo huehueteco, ¡no se la pierdan! Chuy Díaz es un músico y cantautor original de Huehuetán Guerrero, municipio de Asoyú. Es un joven muy talentosísimo y participó como vocalista de la agrupación Organización Magallón en Marquelia, Marquelia Guerrero. Voy a cantar un corrido, muchachos enhorabuena, en el año 94 mataron a la camellia, en el año 94 mataron a la camellia. Chuy Díaz al salir de la Organización Magallón inicia su proyecto musical en el año 2019, se presenta por primera vez en las Ánimas Guerrero. Ahí es donde da a conocer su estilo, es ahí donde da a conocer por primera vez su música y es ahí donde comienza esa gran aventura. La primera producción que grabó Chuy Díaz se llamó Un Sueño Hecho Realidad, debido a que él siempre soñó con tener su agrupación y poder dar un estilo, un estilo diferente, un estilo más apegado a su origen. ¿De dónde es? De Huehuetán, Huehuetán Guerrero. Y en esa producción Un Sueño Hecho Realidad vino la canción El Botamais, que lo posicionó en el número uno en las estaciones de radio y en las redes sociales. Chuy Díaz y su estilo huehueteco lanzaban su primera producción, Un Sueño Hecho Realidad. Chuy Díaz y su estilo huehueteco está integrado por nueve músicos muy talentosísimos que hacen esta agrupación suene al unísono y suene con gran potencia y con gran calidad y son músicos, músicos muy preparados y es así como suena. Con tres ya producciones realizadas en Tampoco 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 y suena. Chuy Díaz va a conocer de ese talento que lo caracteriza. La primera producción se llamó Un Sueño Hecho Realidad, el segundo Arriba Las Cocineras y la más reciente producción Corridos de Oro, que está sonando ya en las plataformas de Arce Records. Y pueden encontrar toda su música por Arce Records en Arce Records Facebook, en Arce Records YouTube y también en Identi Producciones, canal oficial en YouTube. Les dejamos los números de contrataciones de Chuy Díaz y su estilo huehueteco. Saludos Arce Records, Identi Producciones, esto fue la videografía de Chuy Díaz y su estilo huehueteco.